MÚSICA Tal como lo anunciamos, en el día de hoy ya se entrega la Jeep Car con respecto al Día del Niño. Así que estamos con una pequeña que va a ser la primera que va a sacar el número. Así que busque un número para que tengamos ahí al primer ganador. ¿Cuál va a ser el tercero? Nuestra flamante ganadora de este concurso, el primer concurso que realizamos para nuestros niños de toda la región, se llama Erika Maribel Arcos Oviedo. Una Jeep Car de 30.000 pesos. 30.000 pesos. Sí, la vamos a echar usted, va a ser. Ya. Y ahí ya la va a leer. A ver. Nuestra segunda Jeep Car va para Dina, Segovia, Montesinos, RUT 7, 230, 137-4. La Jeep Car es de 50.000 pesos. Correcto. Y nos vamos a la otra Jeep Car, ¿no es cierto? Sí. De 70 y... De 70.000 pesos. De 70.000 pesos. Ya. Señorita, por favor. Revuelvan ahí, revuélvan, 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 revuélvan. Bien, bien, revuelta, bien, revuelta. Así. ¡Bum! Ya, ahora, ya, ahí Marianela nos va a dar. Esto es el primer lugar. Bien. El primer lugar es para Luis Alberto Pacheco Castillo, que se gana una Jeep Car de 70.000 pesos. ¡Felicidades! Sí. Y Luis hizo una compra de 73.000 pesos, por lo tanto, recupera la compra en un 100%. Ya, aquí viene a hacerle un premio a nuestra modelo de esta mañana. Ya, mira qué linda, ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, así se cumple y nosotros damos la información para que vengan a retirar acá los premios entre 30, 50 y 70.000 pesos, que fue justamente para celebrar el Día del Niño en el Cárfate. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!